¿Qué es el director de fotografía? Porque eso es lo que les indica, aparte de lo que han sentido, ellos mismos lo que les indica si van encaminados o no. Hay muchas cosas que intento que los actores tengan, como por ejemplo el island que se llama, ¿no? Desde el punto de vista limpio. Si el equipo se esconde, si el equipo desaparece y lo que tienes alrededor es el decorado vacío, eso le ayuda, ¿no? A mí me gusta muchísimo el trabajo con los actores, es seguramente lo que más me gusta. Me parece que son los que sujetan las historias, las películas, son la cara. De la película El alma. Y luego he tenido mucha suerte también. He aprendido mucho de los actores con los que he trabajado como actriz. Por ejemplo, hice una película con Emma Peneya, que era un monstruo de la interpretación. Me parece que es fundamental el casting, porque si te equivocas o si no eliges a la persona que es más adecuada para tu personaje, ya vas mal. Pedirle a un actor algo que no le sale de natural o que está muy lejos de él es ir contracorriente. En cambio, pedirle algo que está en su natural vas a ir a favor y va a ir para arriba si el actor tiene talento. Con Ana Castillo yo creo que la gente va a dar un final. Porque es muy, muy joven y muy talentosa. Muy potente. No. 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 Gracias por ver el video